Inocente, 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 inocente. ¿Qué es la acusación que tiene contigo? Eso es inocente, me está acusando, eso es viejísimo, yo no te voy a saber de nada de eso. ¿Tuviste problema con esas personas? No, no, nunca, nunca, me están acusando, quieren llenar requisitos conmigo. ¿Qué tú le puedes decir a la autoridad? Que eso es inocente, yo tengo pinta, 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 yo tengo pinta. Agentes de la Policía Nacional apresaron a un joven por este tener una orden de arresto en su contra acusado de despojar a un ciudadano. Se trata del nombrado Brailing de la Cruz Martínez, alias Brailing, quien reside en esta ciudad de San Francisco de Macorís, por el hecho de este tener una orden de arresto emitida en su contra en perjuicio de un ciudadano, quien acusa al detenido de que este en compañía de unos tales Popeye y Víctor Pajín lo despojaron de un celular y de dinero en efectivo, por lo que este será puesto a disposición.